Ojiva W76-2, la nueva arma atómica de Estados Unidos que Rusia teme. Un arma nuclear considerada de bajo rendimiento, pero con casi un tercio de la potencia de la bomba lanzada sobre Hiroshima. El Pentágono comenzó a producirla para equipar los misiles balísticos de sus submarinos y Rusia considera que provoca un riesgo de guerra nuclear. La noticia la desveló este lunes la Administración Nacional de Seguridad Nuclear de Estados Unidos, NSA, por sus siglas en inglés, en un email de respuesta al sitio web especializado Exchange Monitor. La NSA está a punto de completar la cantidad de ojivas de capacidad operativa inicial W76-2 y entregar las unidades a la Armada para finales del año fiscal 2019. La fabricación de un arma de este tipo está recogida en la revisión de la postura nuclear, RPN, del país ordenada el año pasado por el presidente Donald Trump. El informe concluye que un arma de bajo rendimiento haría menos probable un conflicto nuclear al permitirle a Estados Unidos equilibrar sus fuerzas y capacidad de reacción con Rusia. Sin embargo, expertos en antiproliferación nuclear criticaron la medida por considerar que lo que puede precisamente es precipitar una carrera armamentística e incluso el gobierno ruso declaró que esta iniciativa aumenta el riesgo de una guerra nuclear. La producción de la W76-2 ya está en marcha en una planta del estado de Texas, aunque su portavoz no confirmó el número total de ojivas que serán desarrolladas. Esta ojiva de corto alcance, que equipará a los misiles intercontinentales Trident de los submarinos atómicos estadounidenses, es una versión modificada y menos potente de la W76-1 que tiene un rendimiento explosivo de alrededor de 100 kilotones, recordó a la radio pública estadounidense, NPR, Hans Christensen de la Federación de Científicos Americanos, un grupo de defensa del control de armas. Y aunque el Departamento de Energía estadounidense no dio detalles sobre la nueva arma, el experto aseguró que se calcula que la W76-2 tendrá un rendimiento de entre 5 y 7 kilotones. La preocupación del Pentágono de que Moscú considere que las armas nucleares estadounidenses son demasiado grandes para ser utilizadas, por lo que sus armas más pequeñas y tácticas podrían darle a Rusia ventaja en un hipotético conflicto. Por ello, el documento defiende que la fabricación estadounidense de nuevas ojivas más pequeñas podría ayudar a equilibrar las fuerzas con Rusia. La Administración Nacional de Seguridad Nuclear de Estados Unidos, NSA, por sus siglas en inglés, informó de que la primera unidad de producción de la ojiva W76-2 ha entrado en marcha en una planta en el sureño estado estadounidense de Texas. La NSA está a punto de completar la cantidad de ojivas de capacidad operativa inicial W76-2 y entregar las unidades a la Armada para finales del año fiscal 2019. La producción de la referida arma se ha enfrentado a fuertes críticas por parte de varios países e incluso los demócratas en el Congreso estadounidense. Rusia, a su vez, advierte que las modificaciones hechas en la doctrina nuclear de Estados Unidos están encaminando al mundo hacia el estallido de una guerra nuclear, podría empezar la Tercera Guerra Mundial con países con potencia armantestistas en misiles intercambiando ojivas nucleares. Rusia, a su vez, advierte que el precio del 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 precio Gracias por ver el video.